El público puede esperar una programación para toda la familia. Nos hemos esmerado en preparar un contenido para todo el mundo. Yo estoy feliz porque todos los mensajes que se transmiten en Televida van a llegar a todo el país. Además de eso, vamos a ir creciendo en la fe y creciendo en la familia. A partir del 5 de marzo, no te lo pierdas, la nueva temporada de Televida, el canal católico de la familia. Televida